Bueno, me llamó Químico y me dijo, oye, te tengo algo, Scoff. Entonces yo llamo a J.P.L. y dije, J.P.L., ¿qué es lo que me está diciendo Químico? Hay un tipo durísimo de ahí, de España, de Madrid. Eh, King Kiyeroski, ya tú sabes, DJ Scoff, ¿qué es lo que? Ultra Mega Music lo trae. Ay, dale pa' llamar. Yo confío en esa gente, oíste. No, Bu, ya, yo no fallo, yo no fallo. Recomendado por el Ultra Loco, ya tú sabes, Lino. Bueno, así será, el hincho. Ay, dale, oye. Raz y mensaje subliminal, deportación nacional. De la capital pa' la capital, es urbano pero suena comercial. La gente fuerte, ultra mega universal, salí del penal pa' ponerte en sintonía. La monotonía se hace raz fumando en armonía. Todo el mundazo sabe que esta calle es mía, porque en la calle de RD se está sintiendo la hinchomanía. Mamma mía, se nota la presión, el que sabe todo soy yo, parezco la reencarnación de Al Capón. Es que cada vez que le doy dos al blon, mi mente abre un portal intergaláctico hacia otra dimensión. Entonces, torontontón, sin rodeos. A mí me representa el bofe, a ti habrá el mateo. Conoco un par de reos que te meten manos y te bajo el deo. Con nosotros no pueden ir los geos. Estoy en mi apogeo, gozándome la vida de artista. Todo el mundazo me conoce, soy el hincho de Orcasitas. Con el moreno de Isabelita, pa' meterle la mitad de la puntita. Mara y la materialista. Terroristas con bombas en los chalecos. Cambueco, date dos y ponte turuleco. Soy tan psicópata como parezco. Soy la gente fuerte, todo lo que he conseguido me lo merezco. Palomo fresco, no me hable de confianza. Aquí no ganamos el respeto a la vieja usanza. Quinquillero de mala crianza. Por eso es que estoy en libertad, bajo fianza. La moña en la balanza, que aquí somos más de kill que de skill. De delinquir en terreno hostil, de forma sutil. Negocios sucios como Jesús Gil. Soy un maldito psicópata, quinquillero neto, bajo perfil. Dale pa' allá, coge lo que tú dices. Dale pa' allá, dale pa' allá. ¿Ha preparado el tipo? O la de una, suéltala de una, que quiero rapear, quiero rapear. Ya, nos vamos a hablar, el hincho. La gente fuerte, directamente de RD. Vamos allá. Ay, me gusta ese rap, me gusta ese rap. Oye, como diste, los hincho maníacos a Team Bord. Oye, oye, qué bobo. Cada vez que se juntan los ultra mega, somos un clásico como Street Fighter en la SEGA. Con mi rap rompo más cuellos que Steven Segal. En el nivel que estoy ni los extraterrestres me llegan. Dale pa' allá, manega, flow mi criminal. No soy el mejor, soy el final. Con una sicariona, par de porros y un brugal. Yo me siento más feliz que un drogadicto el día de la paga social. Tú estás loco, voy a hacerme rico poco a poco. De momento tengo cien semillas y diez focos. Cuando fumo hierba ni yo mismo me reconozco. Imagínate cuando le doy al polvo de orinoco. Una placa de moroco pa' vender la gramea. 1.0 en la tana, no hay maná. En el cuello más oro que me hay, los raperos llorando como maná. Nosotros vamos de abuso y eso que la corta no la uso. Gracias a papá Dios que en los rangos me los uso. Incluso con nosotros corren los reclusos. Dale papá ya que esto sí es un abuso. Dale papá ya. Sigue. Oye, ahí le sigo, ahí le sigo. Déjame cogerla, déjame cogerla. Oye como dices, co. Oye. Ay, dame banda y no escuche mi rap. Que me dio pa' masacrar par de la cras con disfraz. Baje con la mente de cerebral. Y la rabia de un recluso de Alcatraz. Patrocinado por Matías Pras. Con el crán y los ojos rojos. Topen con machetes. Y una chilena fabrica con cerrojo. La calle me dejo cojuy sin papá. Solo dando guerra tengo paz. Pam, pararam, pam, pam, pana Soy enfermo con el mesana Vivimos de la tana, los robos y las fulanas Si no hay katanas, no pasa na' Mi gente da puñalas hasta con los palitos de la marihuana Dile tú, legend Tenemos las espinacas pa' copelle Nos damos una fiesta que ni los reyes Usamos preservativos cuando violamos las leyes Vamos full de fuelle en una máquina sin freno Rompiendo las barreras del sonido como el trueno En el poli controlan el adon y el sireno En el 2000 y pico vendíamos ibuprofeno Ahora el polvo de orinoco se procesa en mi terreno Una semilla mora cultivada en borabora Colora pólvora, señoras con ropa oscura lloran Hacemos combos de patadas voladoras Y damos pedras a 200 kilómetros por hora Bueno, bueno, bueno Dale pa' allá ¿Vino preparado el tipo si? Dale pa' allá que tengo pila de rasco ¿Tienes pila de ras? Pila, pila de letras Bueno, preparado tú andas Tú si andas preparado Yo ando activo siempre Ultra Mega Music, bueno, químico Jepel Hay problema ahí Vamos a tener que mudarlo pa' acá el hombre Dale pa' allá, dale pa' allá Oye esta letra, oye Oye, dice Ya están aquí los dominican kinky De tranqui Pa'quidor, casita, hierba de sangre John Kirk con la gorra de los yankees Haciéndole un bukaki A una punky que parece el zapataki Ven con poligomas Se han llevado preso a Franklin Habrá que rebelarse como los niggas de Brooklyn Estamos fichados en su ranking Por delinquir en el parque y robar Cherokis en el parking Tranqui, loki, troki como en Harlin Oh my darling Mato uno al nombre de Bob Marlin El que ya no que más representas es Stalin Voy de rallies Escuchando los rolling en la Harley Yendo de la poli Listo pa' hacer un feeling Dándole tres patas al feeling Tú sabes lo cojo chilling Follando con las tiris tranquilín Pa' ver si cojo sífilis, en fin Me estoy haciendo un selfie con las putas de Marconi Llenando de torras el establo de los ponis Robándome un furgón como el Dioni Dile tú a Donnie Esto es dominican kinky clan Raperos callejero No lo veo, ¿dónde están? Siempre me encuentro con algún fan Que me grita con afán Gincho una foto con Instagram Dale pa' allá, dale pa' allá Tú improvisa, tú improvisa Yo improviso un paquetón Dale pa' allá que te voy a hacer un freestyle de ahí Improvísame ahí Te voy a improvisar de mi viaje en la República Dominicana Exactamente, dale pa' allá De cómo están mis días ¿Qué fue lo que te pasó? Oye, oye lo que me pasó Esta mañana ha sido un error Yo iba a comprar una empanada montada en un motor Y de repente estaba montado en el asiento Cuando me pararon dos guardias del destacamento Me dijeron Tienes que acompañarnos a los mameyes Yo le dije Señor Poligoma Respeto las leyes Yo he venido a RD desde Orcasitas Tráteme bien a gente Que soy un turista Pero él no cogía esa Me miró la cartera Me dijo Dame cinco mil Español ¿A qué tú esperas? Yo le dije Espero a que me deje fuera Porque si no voy a tener que llamar a Jepel De cualquier manera Pa' que venga y él me saque También vino el malocorista O sea mandraque Vino químico Que casi le da un ataque Y me dijo No fumes en la calle María Pa' que no la maquen Que esto no es España Aquí la poli te daña Tú lo sabes Aquí te muerden como la piraña Pero bueno A mí me gusta beber champaña Irme con las dominicanas Para la cabaña Dale para allá Con el Marlboro Rojo En la calle yo siempre camino cojo Eso aquí le dice Leiter Pero en España le dicen Mechero Tiene más arte Tú lo sabes El Mechero B Y yo sobre el B Aquí voy a fluir Tú lo sabes En verdad Si me quieres contratar Llama a Jepel Y habla la negociación con él Güey Dale para allá Seguimos Seguimos Cocinando la grasa en el laboratorio Tiene el código dominicano tú Güey El King Kiyeroski Ay Oye Llegale a la nota Jeje A que lo notas Pincho Pincho Llegale a la nota A que lo notas De darle playa a mis temas Ya tiene la pantalla del móvil rota Hasta los ladrones Tienen que pagarme mi cuota Aprovecha tu momento Que el tiempo se agota Todo el mundazo se alborota Cuando suelto un rafagazo Tengo el blanco cama listo Para darme un tarjetazo Mientras otros raperos Estaban jugando a los tazos Yo estaba metido en todos los líos Dando machetazos Aguanta el fundazo Llegué yo y fue pa' quedarme Si no quieren escucharme Van a tener que matarme A mi tienen que respetarme Sé que soy el mejor Desde que los raperos Empezaron a copiarme Déjame burlarme Que no he terminado Baje con la rabia De un recluso amotinao Hasta con la familia mía Soy un desafinao Tengo la mente dañada Y los pulmones contaminados He caminado por la calle De los siete pecados Ultra mega universal Está rompiendo en todos los lados Somos delincuentes con graduados Ponemos al más loco de tu grupo A que nos haga los recados Con lo que he ganado del rabo Y a comprarme una tola Antes de morir Tengo que montarme en el dólar Mejor coge los chinolas Que la gente fuerte Lo van a probar En la Real Academia Española Yo soy el que controla Que nadie me lo discuta Cuando hablan de los rangos Callan los reclutas Soy un hijo de la grandísima puta Los tuyos tienen papelos de velo Míos de mala conducta Frases brutas criminales Mados modales Me están buscando los agentes policiales Quieren llevarme a los tribunales Ante los fiscales Me acusan de maltrato A las instrumentales No somos iguales Ni siquiera parecidos Soy el rapero español Más urbano que haya existido Quinquillero neto reconocido El que es más psicópata Que yo todavía no ha nacido Dale oído hasta Melcocha Los míos no se achochan Y si hay que mocharte Pues te mochan Así que ten cuidado Si reprochas Soy rapero Pero parezco pintor Me paso el día dando brocha El 28 otra noche Pa' buscar la funda Hacemos rap Y también damos problemas No te confundas Me tiran sicarionas Y mujeres vagamundas Pero yo solo me voy Con la de garganta profunda Que maldita tunda De ese funda a los chiperos Dile yes pel En el underground Quienes son los ruineros Lo que siempre hablo Con el calero Nosotros hacemos rap Pero estamos creando Nuestro propio género Dale pa' allá manega Dale pa' allá Si te voy a tirar un verso Que tengo ahí bacano Y esa pista si me da nota La oficial de DJ Scott Ya te sabe lita Dale pa' allá Ay bueno Bueno Hincho Oye Cocinando la grasa En el laboratorio Distribuyéndola Por los bloques Del territorio Respetar los rangos Es obligatorio Esto es una psicopatada Uno ha conto los accesorios Escribo en el escritorio Administrativo Rompo las instrumentales Como los preservativos Los hinchomaníacos activos Sigo rapeando Y hace tiempo Que cumplí mis objetivos Lo mío es exclusivo Todavía tiene lazo Atrás del rapagazo Pa' buscarme Hablándome de mujeres Dale pa' allá Que me he equivocado Ya mal Está demasiado antiguo Agüey Esto Dale Dale Sigue No le pare Dale pa' allá Aquí no hay mente a na' Tú sabes Oye Una psicopatada Uno ha desde el barrio Llegale locario Estamos en la calle Los dinosaurios No tengo calle Tengo más mundos Que Super Mario Soy el mesías Del que hablaba Los sumarios Los mandatarios Quieren fomentar la educación Y cuesta más un libro Que una botella de ron Yo rapeo en español Pero si hubiera nacido en Nueva York Ya tuviera más millones Que en Nudo Tú sabes to' Aunque muera en el momento Me voy a hacer con un saco De billetes de 500 Puede que mate a alguien O que haga un apartamento Madre Por tu madre Que te compraré un apartamento En la selva de cemento Todos quieren destacar Aquí los mayores Venden aspirinas Machacas Los menores A las dos y media Salen a tracar Y las zorras Son más zorras Cuando están en pericas Una yamaja truca Pa' salir a dar manazo Mientras los viejos Gritan barbarazo El hincho de este lado Metiendo mano Con tu y brazo Estamos en la era tecnológica Aguanta tu rafagazo Dale pa' llama nega Llámalo Llámalo Seguimos 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 Te voy a tirar una de las nuevecitas De las nuevas Sí, dale al play Déjame ponerte esta pista Esta es reciente Esta es reciente esta pista Eso vale Tienes que matarla Tienes que matar la pista Dale pa' allá Que la voy a matar Bueno Ay Vienes hincho Eh Dale pa' llama nega Yo soy el quinquillero neto Llégale a esta psicopatada Coño Oye Dice En España Un rapero más loco Que yo no hay Si tiro un freestyle Hasta los viejos dicen Caray Llegué yo Con un vasito De cirú con spray Y los ojos Como el señor Miyagi Por los bonsais Una gorra Nueva era Que combina con los nais Mi loco Date dos pa' arriba Y los mocos se te caen Soy el presidiario Tengo mi ficha en el CAI Compro perico a los parces Y flaquitas a los highs Ay Conmigo ningún rapero se compara Tengo un flow bandillero Como los Mara Pensamientos revolucionarios Como Ernesto Che Guevara Y al parla Cocinando la grasa En una cuchara Antes me ponía los guantes Me tapaba la cara Y salía a hacer butrones Con un Suzuki Vitara Ahora soy artista Ya no ando en cosas raras Pero los malditos poligomas Todavía amasaran Me paran Y me piden el carnet Me registran Y me ponen contra la pared Creo que me están investigando En el jugado De instrucción número 23 Por pertenecer a la D&KC Y a la Jim Ford Eso es lo que les duele Yo soy ultra mega universal Eso es lo que les duele La fiscal no me da los papeles Y un permiso pa' que vuele Porque no quiere que me remodeles No te me rebeles Que tú no corres a Naki Yo siempre ando con la mente Chucky Aquí los porros de Paki Los matamos con tabaco Luqui Damos manazos Y la Kawasaki Oye men Dale pa' allá Que le iba a seguir Era pero bacano Dale síguela Llegale Oye Ay Eh Que juidero Pero mente a na' Llegale a mi combo El Juvel El parcero Y el Osiris Que está en London Se rompió condón Porque te lo metí hasta el fondo Si me ves correr Es porque atrás mía Corren los tombos Yo no me escondo Se la pongo Al que se revela Si te pasas de Toronto Tontontón Te pondrán par de velas Yo soy el culpable Que los niños huelan Y vayan a estudiar Con los machetes a la escuela Y Ra deja secuelas Cuando se cuela Por tus oídos Un rapero más loco que yo Todavía no ha nacido Por ahí hay par que están hablando Buscando sonido Y cuando los tengo de frente Tú los ves arrepentidos Soy un mal parido Y tú una cerda Cuando fuma hierba Y bebe Brugal Reserva Yo te gusto pila Porque tengo el huevo Dobla pa' la izquierda Y después de echarte par de polvos Te mando a la mierda Recuerda que soy un psicópata En mi blog el Tacoba Se mata de cinco patas Ellos no son ratatá Ellos son ratas a secas Hablan de calle Y ni siquiera saben Que es la yesca Yo soy real No como estos pecas Soy Madi Norcasita Si tengo un punto Ni yesca Pandilleros en Villaverde Y Butroneros en Vallecas Tú la única calle Que conoces Es la de Chueca Son gallos Con el flow De la gallina turuleca Mi rap suena en la calle Mi dembow En la discoteca Ducho por lo mío No quiero na' Que no merezca Desde que soy artista Me follo A la que me apetezca Dale pa' allá Bueno Con DJ Esco Tú sabes tú Esco Mira yo quiero tirarte un verso Antes de irme real Que no me puedo ir Sin tirar ese verso Con el B ¿Con el B? Sí Bien aquí entonces Vamos con el B Esa es la oficial De la gente fuerte Ya tú Chabelita ¿Eh? Dale otra Oye Todo el mundazo sabe Que yo soy el que controla Por mis bolas Si no son de los míos Hagan cola Preparen la cacerola Pa' cocinar el opio De la amapola Que están a 70 Las payolas Carambola Dale pa' allá Enrola la gays Estoy malogrado del cerebro Como Frankenstein Ey En el 2016 Le dije al abogado Que resuelva mis asuntos Con la ley No es un juego de la play En la vida norcasita Los building con el inhibidor Y la centralita Persecuciones policiales Por la autopista Vivo Apunto a otra Psicopata de la lista Necesitan un exorcista Pa' su cuello La gente fuerte Ines el sello Patrocinado por Torra Psicopata Drogaditos Y camellos Vivo como un marquez Trabajando como un plebello Bueno Ellos no me llegan Ni de coña Destapa el coña Quema la uña De la moña La cuña es aruña Porque no me gusta ñoña Si la gente te empuña Refunfuña Como doña Esto es pa' gente fuerte De corazón Pa' los de callejón Que cargan con su expediente Los que están en la calle Sin darle mente Rapas, drogaditos Zorras y delincuentes Cabeceas Y lo sientes en el pecho De aquí huelemos pared No comemos techo De hecho No te achoches Camina derecho Acecho a mi víctima En un callejón estrecho Estoy satisfecho Pero no me conformo Te informo Me doy dos pa' arriba Y me transformo La película que me estoy viviendo Es de forno Un tro de mujeres malas En mi entorno Yo no formo parte De ese sistema Problemas pa' todo el mundo Sin dilemas Nena rap Hasta que cojas sida Y luego córtate la pena Que me importa A mí si matas A uno escuchando mis temas Esto está crema Dile tú callembo Enamoro a Malú Y grabamos Dembo Me estoy dando cuenta De lo que estoy consiguiendo Porque hasta la pija Del naco Están asfixiadas De mi calembo Dale papaya Bueno Y voy a tu chabelita Y voy a tu chabelita Y voy a tu chabelita